¿Qué es la subursal de Paranjera? ¿Qué es la subursal bancaria con todos los servicios bancarios para Paranjera? ¿Y qué tiene? El comercio, la industria, toda la actividad productiva de Paranjera se concentre en esta subursal. Y hoy me sacan el discurso de decir que siempre eras uno de los últimos, porque me acabo de enterar que después de 23 años que hace un edificio el Banco de Chaco, el primero para Paranjera. Yo creo que es importante el valor que tiene la trascendencia por el tiempo que estamos viviendo también y la decisión que ha tenido el directorio de priorizar esta obra dentro de una gran demanda que tenemos hoy en subursal. Nos toca mostrar un crecimiento importante, como también lo son las múltiples subursales en muchos lugares de la provincia, donde desde el punto de vista económico todos son restables. Y creo que es un orgullo de todo. Muchas gracias.